Muy bien, estamos aquí ya con Mariela Castro de Coleguini, que nos trae una propuesta de zapatos espectacular. Son estos zapatos Coleguini increíbles, ecuatorianos, 100%, diseños, materiales, todo divino. Así que vamos a ver un destino. Mariela, bienvenida. Así es, gracias. Mucho de tenerte. Muchas gracias. Mira, Coleguini siempre está pensando mucho en la mujer y no siempre todos los gustos. Mira, que tenemos tres líneas, una trendy, contemporánea y una classic. Perfecto. O sea, para todos los gustos. Vas a encontrar en nuestra tienda para todos los gustos. Ahorita, por ejemplo, este es un modelo contemporáneo. Mira, subes 10 centímetros, se sientes cómoda y mira, es un zapato que está viniendo mucho con fuerza. El taco grueso. Perfecto. Y va súper bien. Y con un poquito de plataforma, lo que tú decías es importante porque a veces las mujeres entre tantas actividades buscamos también la comodidad. Así es. Pero al mismo tiempo vernos lindas, elegantes, elegantes, como tú dices. Bellísimo. Y eso, ¿tienes diversos colores o son solo modelos con un solo tono? No, tengo diversos colores y mira, nosotros también personalizamos los colores. Ay, qué lindo. A nuestros clientes los consentimos. Ay, qué chévere. Y mira, ella también está modelando una cartera porque ahora Coleguini también viene con tu look de cartera. Ah, qué bueno, eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo porque antes tenían solo zapatos, pero miren, ahora... Ya complementamos todo. Ahí está el detalle de la cartera que es, pues, increíble porque las mujeres con la cartera vamos a todo lado. Y miren esa cartera divina que queda también combinada súper con los zapatos que has traído, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poquito de eso. Este es un look más clásico para las mujeres, pues, que les gusta la moda, pero bueno, son más sobrias, ¿no? Claro. Ya, este son colores que van con todo, absolutamente. El look está súper de moda, definitivamente, y combina con todo. Es el nuevo color de la temporada que combina con todo. Y combina con todo, con todo nuestro guardarropa, pues, podemos hacer varias combinaciones. Claro. Lo importante en los zapatos es que te quede con todo, o sea, que te diviertas con los looks que tienes en tu armario, combinándolos en todo. Claro, que puedas conjugarlos perfectamente. Ahí vemos esos zapatos que, como decías, Mariela, bastante, más ejecutivos quizás, ¿no? Exacto, si fue en mi entrevista de trabajo, que va muy bien. Perfecto, y es como tú dices, cada mujer, de acuerdo a la personalidad, escoge sus zapatos. Así es. O sea, bien dicho, que dicen, mírale los zapatos y ya sabes de quién se trata. Ah, de quién se trata. Exacto. Mira esto, estas son las que también están usándose ahora muchísimo. Las chicas, pero tienen las más peladitas, yo digo, ¿no? Que son las flatforms. Sí, son las flatforms. Como te decía, pues, el Colleguinity maneja tres líneas, ¿no? Esta es la línea Trendy, que es una línea mucho más relajada, mucho más urbana. Y, pues, pues, mira, queda súper bien con toda clase de... Te puedes poner con jeans, pantalones, shorts. O sea, te queda súper bien. Linda, ¿sabes qué? Me gustan. Yo creo que esta moda es muy buena porque es súper cómoda. Súper cómoda y para nuestro clima, pues, son abiertos, zapatos abiertos. Excelente. Que los puedes, pues, manejar todo el día. Y respira el pie, no se va a acumular este mal olor, el sudor y todo eso. No, al contrario, se ven divinos. Y miren ahora estos que también me gustan muchísimo. Yo creo que estos son tonos que combina siempre con tonos. Sí, este es un color pastel. Combina muy bien, mira. Y ella le da ese toque chic y de la noche con este sobre. Esta carterita sobre. El estilo sobre. Se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque ahí simplemente te puedes guardar, pues, que el celular, algo de tu maquillaje, por ahí, un poquito de dinero y es suficiente. Entonces, me gusta la línea que tienes de cartera, súper versátil, porque no solamente hay sobra, hay las carteras convencionales. También tenemos por acá mochilas. Ajá, sí, es carteras, baúles. O sea, manejamos ahorita toda una línea, una gama de productos para que tú complementes su look. Exacto. Las mujeres siempre nos encanta complementar. Aparte que nos encanta vernos lindas, cómodas, prácticas y divinas siempre. Ahí están con otra opción, Mariela. Así es. Sobre esos, es que no son punta a punta o sí. Sí, son punta a punta. Son punta a punta. Es un color también nude, combinado con un color miel, que también combina absolutamente con todo. Mira, y hace que tu pierna, el color nude, hace que tu pierna se vea mucho más larga, al no existir cortes, ¿no? Ah, ya. Hace que se vea mucho más estilizada, larga. Y como te decía, esto es un look ya más clásico. Claro, mucho más clásico. Para una mujer más clásica. Hay para todo, eso es lo bueno, ¿no? Como ustedes están viendo, hay para las más jovencitas, para las más, también, fashion y las más ejecutivas. Y la cartera también un complemento ideal. ¿En qué colores tienes, por ejemplo, esa que estamos viendo? Mira, tengo en oro, rosa, la tengo en color miel, que es la que estamos viendo, la tengo en color negra, hay un azul con blanco, o sea, diferentes estilos para la mujer. Y en las carteras también, por ejemplo, las clientes, si quieren, es en un tono distinto, también te la pueden pedir. También personalizamos toda clase de carteras, también estamos haciendo billeteras, accesorios, todo lo que necesiten. Y ahora, ¿eso lo pueden hacer en el local o lo pueden hacer a través de redes sociales? Porque ustedes tienen una muy buena cuenta en redes sociales. Sí, mira, y justamente estamos de estreno en la página web. Perfecto. Tenemos un chat, que muchas clientes me preguntan si el chat es de nosotros, pues si es de nosotros, nosotros le contestamos en ese momento, estamos conectados, contestamos todas sus dudas, las asesoramos, pues, y estamos muy atentos. Tenemos muchas clientes de Quito, que nos gusta mucho el estilo coleguiña. Ahorita nos está viendo gente de Quito, de Cuenca, también asumo que ustedes pueden enviar también a donde estén las personas los aportes que les gusten. A donde sea, para la página web, tú puedes realizar la compra y es facilísimo, ya te digo, si no sabes, pues, te asesoramos, pues, en el chat. Perfecto, miren, así que chicas de Quito, Cuenca, donde nos estén viendo, si les gustan estas platforms que tienen otro estilo porque son más metálicas, pues, también puede ser una opción, ¿no es cierto? Bellísimas. Ahí están otras opciones, seguimos con un poquito, con una mujer, exacto, una mujer quizás un poco más clásica, con la carterita y el tacto me parece súper bueno, ¿sabes? Súper cómodo. Porque eso, es cómodo, es muy llevadero, no es muy alto, porque hay mujeres como yo que no nos gusta muy alto. No puede ser nude, tiene que ser algo aburrido, ¿no? Claro. Te lo puedes combinar con todo y al mismo tiempo se ve diferente el zapato, ya no es la tensión, los protagonistas de tu look también son los zapatos, ¿no? Siempre, yo creo que hay mujeres que no escatimamos en gastar en zapatos porque sabemos que ahí, pues, se denota mucho de nuestra personalidad. Recuérdanos cuáles son las cuentas de las redes sociales para que quienes nos están viendo por ahí te sigan y vean más propuestas. Mira, las cuentas de redes sociales, arroba coleguini, en Instagram, en Facebook y también tenemos la, como te decía, la página web www.coleguini.com. Muy bien, entonces, muchísimas gracias Mariela por acompañarnos, divinos los zapatos, seguro a ustedes también les gustaron en casa, comuníquense a través de sus redes sociales para que hagan sus pedidos.